Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Estamos ya a sólo siete días del proceso electoral y estos son los últimos datos que entregó la empresa encuestadora Sinergia para el periódico La Opinión y que fueron publicados el día de ayer domingo. Intención de voto, alcaldía y gobernación del departamento. Escuchen los resultados. Total, 741 personas entrevistadas en la ciudad de Cúcuta, 300 en Los Patios y 319 en el municipio del Rosario. La encuesta fue realizada octubre 12, 13 y 14 y estos son los resultados. Jorge Acevedo, 36.6%, Don Amari Ramírez, 10%, Jaime Martey, 8.8%, Iván Gelbes, 7.4%, Víctor Suárez, 5.3% y Hernando Acevedo, 4%. Estos son los seis candidatos que figuran con buen porcentaje. Los otros candidatos no los leo porque están por debajo del 2 y del 1%. Lo cierto es que según Sinergia, si hoy fueran las elecciones en Cúcuta, Jorge Acevedo ganaría ampliamente la alcaldía de Cúcuta. Y seguidamente les voy a entregar los datos también de Sinergia publicados en el periódico La Opinión el día de ayer sobre intención de voto en la gobernación del departamento. Tal como lo hemos venido manifestando y como lo registran las cifras, no solo de esta firma encuestadora, sino de otras más, el doctor Silvano Serrano sería elegido este domingo ampliamente como gobernador del departamento norte de Santander. Con base en los resultados de la encuesta que publicó el día de ayer el periódico La Opinión y los cuales acabamos de publicar en este medio, esa es la inquietud que queremos realizar para ustedes el día de hoy. Según los datos de la firma Sinergia, Jorge Acevedo y Silvano Serrano serían elegidos alcalde y gobernador respectivamente. ¿Usted comparte esos resultados? ¿Sí o no? Esa es la inquietud que ya está publicada en el fanpage Magazine en la Mira. Podrán votar durante todo el día y mañana daremos los resultados. Es prácticamente un hecho que el candidato Jorge Acevedo ganaría las elecciones para la alcaldía de Cúcuta. Las cifras le siguen favoreciendo en todos los sondeos de opinión. Y justamente ayer el periódico La Opinión publicó la última encuesta de Sinergia en donde se consultó a 1.360 personas en toda la ciudad de Cúcuta. Esos datos dan ganador en el municipio de Cúcuta a Jorge Acevedo con un 36.6%, seguido bien lejos de don Amaris Ramírez, quien tiene un 10% de intención de voto. En el tercer lugar aparece el dirigente liberal Jaime Martey con un 8.8% y el cuarto lugar es para el candidato Iván Gelbes con un 7.4%. Los demás candidatos, según la encuesta de Sinergia, están muy por debajo de las cifras con opción de llegar a la alcaldía de Cúcuta. Con estos resultados y si las encuestas atinan en esta oportunidad, se puede afirmar sin temor a equivocarse que Jorge Acevedo sí ganará en esta oportunidad la alcaldía de Cúcuta. Dos notas para destacar en esta semana final de la política son los casos de Salazar y el municipio de Los Patios. En Salazar, Claudia Montejo cerró campaña con una multitudinaria caravana que recorrió las calles de esa población. Líderes de los sectores políticos del senador Edgar Díaz y del senador Juan Carlos García Gómez están de lleno en la campaña, así como los campesinos de la vereda que ven a Claudia Montejo como la ganadora de las próximas elecciones. Y en Los Patios, Javier Urbina tuvo un multitudinario cierre de campaña y consolida su primer lugar al lado de la gente del partido de la U, los liberales y el senador Juan Carlos García Gómez. Aunque el cierre de Miguel Bonilla fue bueno, la verdad no superó la manifestación de Urbina. Los dos van por la alcaldía con un empate técnico según la encuesta de Sinergia. Y finalmente, en Villa del Rosario, Eugenio Rangel cerró campaña con una muy buena concurrencia. En esa población, los dos candidatos, Carlos Julio Socha y Caballito, tienen un empate técnico. Y se definirá por fotofinich esa alcaldía. El municipio de Villacaro se convirtió en la última población fuera del área metropolitana de Cúcuta, visitada por el candidato Silvano Serrano el pasado fin de semana. El candidato conservador fue recibido a las afueras de su tierra natal y miles de villacenses lo acompañaron hasta el parque principal de esa población. Allí el candidato expuso sus propuestas y habló de frente con su gente, a la cual invitó a participar activamente en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo. Serrano acompañó al candidato de su partido, Carlos Serrano, con quien departió hasta después del mediodía. En las horas de la tarde regresó y asistió a la concentración del cierre de campaña de Eugenio Rangel, quien congregó a miles de personas en una actividad simbólica en esa población. Luego, el candidato asistió a los cierres de campaña de Javier Urbina y Miguel Bonilla, los dos aspirantes a la alcaldía del municipio de Los Patios. Urbina encabeza hoy las encuestas de intención de voto y podría ser el próximo alcalde del municipio de Los Patios. ¡Avance en campañas políticas en 90 segundos! El candidato a la alcaldía del municipio de Ocaña, Wilmer Guerrero, consiguió que su cierre de campaña se considere hoy, en todos los círculos políticos de esa ciudad, como la mejor reunión política de la historia en Ocaña. El evento de cierre tuvo la participación de todos los sectores políticos que respaldan su candidatura y de miles de ocañeros que creen en la propuesta del candidato Wilmer Guerrero. Su proyecto cada día es más fuerte y genera más aceptación. Sus propuestas sobre movilidad, infraestructura vial y seguridad para Ocaña tienen un amplio respaldo en la sociedad de esa querida población como lo es la ciudad de Ocaña. Hoy, Wilmer Guerrero no solo tiene respaldo político, sino aceptación y credibilidad en el pueblo ocañero que muy seguramente le dará el respaldo necesario para elegirlo este 27 de octubre como nuevo alcalde de la tierra de los caros. Con esto terminamos. 90 segundos. Buen día para todos. ¡Gracias!